Versace inaugura la Semana de la Alta Costura en París con una lujosa colección inundada de color y detalles lujosos. El actor Kevin Costner y la esposa del príncipe Alberto de Mónaco, Charlette Wistock, fueron algunas de las personalidades que asistieron a la presentación el pasado domingo 20 de enero en París. La colección Primavera-Verano de este año explora la relación entre formas arquitectónicas y tejidos etéreos. Telas volátiles en faldas y en pantalones que alternan con vestidos refinados y rematados en oro. Versace en estado puro, un derroche de colores fluorescentes combinados con la elegancia del negro y el dorado. Tengo dos tejidos preferidos en esta colección. Uno es la raya diplomática hecha con oro real, la seda trabajada con oro verdadero. El otro es tejido vaquero japonés, también cosido con oro. Son diseños exclusivos porque cuestan una verdadera fortuna. Después de una ausencia que se ha prolongado ocho años, Versace volvió el año pasado a la Semana de la Alta Costura de París de la mano de Donatella Versace. La diseñadora tomó las riendas de la firma italiana después de la muerte de su hermano Gianni, que fue asesinado en 1997. La ropa es conocida mundialmente por su estilo agresivo y ostentoso. La Semana de la Alta Costura parisina congrega a la Florinata de las casas de moda francesas e italianas. Por aquí desfilarán hasta el jueves 24 de enero, Christian Dior, Chanel, Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier o Valentino.